Bienvenidos a este video informativo sobre un tema crucial para la salud de tu caballo, ¿Cómo saber si necesitas sal mineral en su dieta? Hoy exploramos señales clave que te indicarán si tu compañero equino requiere este importante suplemento. Comencemos. 1. Importancia de la sal mineral. Antes de sumergirnos en las señales, es crucial comprender la importancia de la sal mineral en la dieta equina. La sal no solo ayuda a mantener el equilibrio electrolítico, sino que también es esencial para la función muscular y la hidratación adecuada. Un caballo que carece de sal mineral puede experimentar diversos problemas de salud. Pero, ¿Cómo saber si tu caballo la necesita? 2. Observación del comportamiento del caballo. La primera señal a observar es el comportamiento de tu caballo. Presta atención cambios en su apetito y energía. ¿Ha disminuido su interés en la comida? ¿Se muestra apático o menos activo de lo normal? Estos pueden ser indicios de una deficiencia de minerales en su dieta. 3. Inspección del pelaje y la piel. Otra pista importante se encuentra en el estado del pelaje y la piel de tu caballo. La falta de minerales puede manifestarse en un pelaje opaco o áspero, así como en la presencia de piel seca o descamada. Observa de cerca estos signos, ya que son indicativos de posibles carencias nutricionales. 4. Cambios en el peso corporal y la musculatura. El peso corporal y la musculatura también son aspectos cruciales. Un caballo que carece de minerales puede perder peso de manera inexplicada o mostrar una disminución en la masa muscular. Si notas cambios significativos en la condición física de tu caballo, es momento de evaluar su dieta de cerca. 5. Consulta con un veterinario. Si observa cualquiera de estas señales en su caballo, no dudes en consultar a un veterinario. Un profesional puede realizar pruebas específicas para determinar las deficiencias nutricionales y recomendar la mejor manera de abordarlas. La salud de tu caballo es la prioridad número uno. En resumen, conozca las señales que indican una posible necesidad de sal mineral es esencial para garantizar la salud y el bienestar de su caballo. Observe su comportamiento, la condición de su pelaje y piel, así como cambios en su peso y musculatura. Recuerde, la consulta con un veterinario es clave para obtener orientación profesional y personalizada. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia el cuidado equino. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir con otros amantes de los caballos. Hasta la próxima.